¡María de Ceres! ¡María de Ceres! Si Andrés Hurtado no se hubiera convertido en un artista hace más de 35 años, hoy sería un cura salesiano. ¡Sí, señor! Tú has venido a la orilla, has buscado al sabio y al rico. Aunque usted no lo crea, cuando era un niño, Chibolín tenía en mente consagrar su vida a Dios, pero fue el destino quien logró aflorar todos los demonios que Andrés escondía para bailar tan solo como él lo puede hacer. Pero ¿quién es esa introvertida estrella que ha logrado protagonismo en uno de los programas televisivos más exitosos? ¿De dónde proviene ese talento que le permite caracterizar a celebridades tan bien como en los viejos tiempos? No soy pepita de oro para gustarle a todo el mundo, pero créanme que lo que hago, lo hago con amor y de corazón. Él nació hace 50 años en El Callao. Esta es la famosa avenida San Espeña de El Callao, que te conduce casi hasta Chucuito, casi, a San Real Felipe de El Callao. Yo tengo un talento extraordinario, yo soy un bailarín neto, igual que mi mamá, la tía Rosita. ¿Vale baila? Entre estas calles chalacas, cargadas de sabor y picardía, el artista guarda sus mejores recuerdos. El recuerdo más lindo que tengo de El Callao son mis chicharrones, con mi jugo especial. Los niños, los niños que antes no me veían. Este es mi mercado de toda la vida. Este ya mi gente, ve chalaca ya. ¡A mí! ¡Y Don Bosco! ¡Son Bosco desde mi colegio! ¡Y Don Bosco! ¡Salviziano! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Señor! ¡Ay, tape! ¡Ah, con selfie también! ¿Y tu cámara? ¿De quién? ¿Dónde está? Ella quiere salir en televisión, figuré, ¿tienes, no? En el antiguo mercado central del Callao, Andrés se reencuentra con esos rostros de hace 40 años. Yo soy fan. Abraza, porque ahí va a gustar que abraza. Te abra el show. Usted es el favorito, tú vas a ganar. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Aso, Ian! Todo bien, todo bien. Este es el de los cambios, el de la plata. Este es el cambista de confianza. Entonces, cuando ya necesito, este me prestaba. Y después le mandaba con intereses. ¡Hola, Carichín! ¡Cariín! Es que Carichín era mi papá. Juego de Carlos Concha. Carlos Concha, Guadu. Jugador del Carlos Concha del Callao. ¡Ah, ha sido bien para mí, ha sido travieso, ha sido travieso, travieso! Visitar el centro de Abasto sin haber probado sus famosos chicharrones es un pecado para Chibolín. Voy a comerme mi chicharrón. Claro. Con mi fumo. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Acá para empezar es la yuca. ¿Trancés, gran? Es casada con el chino. ¿Hace cuánto tiempo que él viene a comer? Muchos años, ¿ah? De Chibolito. Viene con la gente también. Todo esto es un pastel de puros chicharrones. Y la perla de los jugos, que tiene más o menos 50 años. ¡Wow! Es una locura cuando pruebes este jugo especial. Y estos chicharrones. Buenísimo. Lo corto en chiquitito, diferente, no es tosco. Ella ya sabe que me da esta pancita, ¿ve? Que yo la como. Mientras saboreaba lo bueno del chino, Hanolú, son muchos los rostros que comen gracias a él. Él nos enseñaba a bailar a todos. Él nos enseñaba a bailar a todos. A ver, ¿cuál va algún pasillo? No, es que está con la fuente, pues. No, no te preocupes. Sí, no. Mira. Dime. Échale guancaina de todo, que ya se acabó y te vas a tu casa. Yo voy a comprar todo y le regalo a todos. Ahorita. Por ahí. No le digas a ella. A ti me da tu nombre. Tengo que matar a Zumba. Siempre cuando vienes aquí a desayunar, la gente ya sabe que come gratis. Yo soy feliz. ¿No ves que lo que he pasado en mi vida ha sido hambre? ¿De cuánto? Heladito. Prueba. Cuídate bastante, que Dios te bendiga. ¿Qué es la parche bolín? ¡Jijip! 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 Todo mi hermano. Hace cuatro décadas el centro de Abastos era el lugar perfecto para hacer shopping. Acá he comprado todas mis truzas. Americano. Señora, son lindas, mira. Por docena me compra. Mi mejor cliente. Porque ella tiene buenos productos, buena ropa, buenas truzas. Y ella sabe que a mí me... Yo soy enfermo de las truzas. Enfermo de truzas y media. A ella le compro 10, 20 truzas. Cada vez que Andrés Hurtado visita el Callao, él ayuda hasta que su bolsillo se lo permita. Aquella desmedida generosidad proviene de una niñez marcada por la pobreza. El último de ocho hermanos nunca tuvo banquetes sobre la mesa y desde los 10 años empezó a trabajar vendiendo las chompas que su madre tejía. Lo único que pensaba era en comida, en pobreza, en tristeza, en nada. Entonces no podía concentrarme porque todo el tiempo estuve con los ojos cerrados mirando al profesor pensando en la tristeza que no había comida, no había agua, no había... O sea, todas las carencias desde niño. Nos traía en lugar de pollo papas, porque no había pa'l pollo, obvio. Y papas comíamos todos. Nunca comíamos pollo a la brasa. O del salchipapa, papas. Claro. Con cremas. Con cremas. Esos son los recuerdos más bellos. Su infancia y adolescencia la vivió en la cuadra 1 del Girón, Cusco, en pleno cercado Chalapa. Mi casa. Cusco 1, 6 y 2, interior Belcayaba. A ver, vamos. Este es el papi. Este es mi amigo el papi. Y hay musiquita, pues, ¿no? Estamos con la música en la casa. A todo volumen. Milagro. Como se escuchaba en la radiola. Obviamente, como se va a tomar acá. La voz de Lucho Barrios escucha en el antiguo pasaje donde vivió Chibolín. Después de tantos años, todo está más viejo, pero la esencia no ha cambiado. Esta es la letra A y esta es la letra B. Esta es mi casa. Esto no pasa. ¿Ah? Esto no pasa. Esto no pasa. Mira qué linda. Esta es mi casa. Bueno, yo no sabía quién vive acá. ¿Tú cómo sabes que era la casa de Andrés? ¿Por qué? Porque su mamá vivía acá y la casa nos dejó su mamá. ¿Puedo pasar? Sí, puedo cocinar. Mira, esta es mi sala, mi comedor, este es mi baño, mi ducha. ¡Mi boleta! Ah, pero tú ya tienes agua caliente. ¿No? Fría nomás, mira. Este es mi baño y acá está mi ducha, mira. Bueno, ahora ella le ha puesto mayólicas, toda pituca. Antes no tenía mayólica. El piso no, nunca hemos tenido mayólica. Esta es mi escalera. ¿La escaleta? Sigue igual. Esta es mi escalera de 50 años. Y mi dormitorio es el... ¿Puedo verlo? Acá, bajaba todo el que es el escalera. Ahí está mi dormitorio. ¡Guau! Sí, dormitorio. ¿Acavita está la cama? ¿Con vista? La quiera cama de su mamá. Ay, no, eso sí no puedo ver porque me pongo a llorar. Me trae mucha melancolía. Lindo. Increíble. Nunca había entrado acá. Hace seis años que sus padres fallecieron. Aún está el espejo de su madre en la sala y afuera en el pasaje, los amigos con los que bailaba para ganarse la vida. ¡Guau! ¿Cómo se me fue? ¡Guau! Sí, en su tiempo fue comer. Uy, de año, de chiquito. Cuando íbamos a la playa, también él siempre era la alegría. Era todo, la gente acá del pasaje. Era el año bien querido. La cuadra 1 del Girón Cusco no ha cambiado mucho. La mayoría de los negocios son los mismos. Incluso la antigua peluquería, donde el artista cómico iba con su padre. Este es mi Amarish. Sí, acá, tiene años, tiene años. De la Cruz. ¿Es de mi sillón? Acá venía, se pareció de chiquito y él siguió viniendo. Su papá también, que para descanse, señor. A ver, así. Mira, claro. A ver. Para atrás, para atrás. Ya estoy gordito, pues ya. Ahora, mira. Ponían esto acá. Mira, hasta ahora está mi cepito para atrás. A pesar de la felicidad que le causó encontrarse con los buenos amigos, el callao siempre le recuerda las penurias que afrontó junto con su familia. Yo no he sido pobre, yo he sido de extrema pobreza. La de sin cama, la de sin dormitorio, la de sin agua caliente. La de no ir al colegio porque no había para la pensión, para pagarla. O sea, yo estudié hasta quinto año de primaria, casi para primero de media y becado en el colegio salesiano de Don Bosco porque no había arqueo. Por eso entré. Quien caracteriza a María Mercedes y Luz Clarita es un salesiano de corazón. ¿No sabe que soy de acá? ¿No sabe que soy de acá? ¡Primo aquí! ¡Ponte atrás! 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 ¡Jóven de corazón! ¡Siga todos el que canto! ¡De los juntos sigamos! ¡Es una por Don Bosco Santo y hip! ¡Rao! ¡Y hip! ¡Rao! ¡Y hip! ¡Rao! Mi aula es la que está acá atrás. Acabo de inaugurar esa cancha yo acá con el director. Es un colegio muy estricto, pero ahora ya no veo tan estricto porque mira las caras de estos pirañas que aman. ¡Ponte atrás! En el colegio parroquial Andrés se convirtió en acólito, pero el hambre siempre pudo más que la fe y aprovechaba esos momentos a solas para comerse las hostias. Aún recuerda las canciones que entonaba cuando formaba parte del coro. Si yo no hubiera sido artista, yo tenía que haber sido cura, sí o sí, porque yo vivía en la iglesia. Por falta de pago, abandonaría el centro educativo. A los 13 años ingresó un elenco infantil llamado El Principito. Fue aquí donde lo bautizaron como el payaso Chibolín y sus ganas de ser cura se esfumaron. Me tocó medio año cargar la maleta de todos los muñecos, hasta que fui Tribilín, fui Minnie Mouse, fui Mickey Mouse y me mandaban al centro de Lima a repartir volantes en esa época, se llamaban las tiendas La Paloma o en la Puerta de Tía y ahí repartía volantes vestidos de Mickey, de muñeco, durante seis horas para ganarme los 11 soles en esos indies que había en esa época. Después de muchos años como bailarín en elencos infantiles y en algunos shows de café-teatro, Chibolín ingresó al elenco de Risas y Salsa, gracias a Gisela Valcarce. La primera persona que como bailarín me da mis primeros 100 dólares para que vive en un cuarto por primera vez solo, fue Gisela. Hace más o menos 32 años. Esa es mi hermana, es mi vida, es mi mejor amiga, ella sabe que mato por ella. La amistad con la conductora del Grand Show proviene de hace 35 años. La mamá de Gisela cuidaba a Yosetti y le cambiaba los pañales a mi hija Yosetti. Pero convertirse en un actor cómico no fue nada sencillo. Yo me iba a la puerta del canal, a la esquina a esperar a ver si salía el señor Adolfo Chuiman o el señor Tulio Loza y en la esquina, señor Adolfo, señor Tulio, ¿se acuerda que me dijo que venga? En la esquina del canal, cuatro años. Y un día, señor Barraza, ¿se acuerda que me dijo? Uy, mira, ¿sabes qué? Me dijo, yo te voy a contar la verdad, ¿ya? Yo te voy a decir por qué no entras a la televisión, porque Dios te regaló algo que ninguno lo podemos comprar. Así tengo un millón de dólares. Ángel. Yo que mi miércoles iba a saber que era ángel, bueno. Eso lo saben la gente de televisión. Cansado de que le cierren las puertas, se fue a trabajar seis años a los Estados Unidos. Luego, lograría consolidarse como un actor cómico. Sería mentirte que por mi talento me llamaron. Alfredo Benavides hizo de Keiko Sofía. Él fue la primera Keiko. Y ese día se enferma. Y Guillermo Guille dijo, Andrés, oye, ¿tú puedes hacer Keiko? Ya, pues. Hice Keiko, 41 puntos de rating, el siguiente sábado 51. Keiko. Ay, que a veces no sé qué pensar. Keiko, por favor. Sí, te escucho. Keiko, dime. Diversas denuncias vinculadas al proxenetismo motivarían su alejamiento de la televisión. Tras una prolongada ausencia y lejos del país, Andrés Hurtado retornó con un programa propio y siendo uno de los héroes del gran show. En esta pista, sacaría del baúl de los recuerdos sus mejores imitaciones. María Mercedes, mi felicidad del dinero lo compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, mi felicidad del dinero lo compró, pues al hombre que amo no lo soy. María Mercedes, mi felicidad del dinero lo compró, pues al hombre que amo no lo tengo que amar. ¡Gracias! Una lágrima se vuelve a flor, luz clarita, luz clarita, por el amor que habita en tu corazón. Una lágrima se vuelve a flor. Otra vez sería Gisela quien lo traería de vuelta y por la puerta grande. Detrás de las luces el artista es muy exigente cuando ensaya. Hoy soy un demonio en ensayos. Me transformo, no soy yo, soy un animal bailable para demostrarle a ese inverbe del jurado que yo bailo. En el ensayo final Andrés se lesionó uno de los huesos del hombro, pero a pesar del dolor pudo hacer el salto que cerró con broche de oro su última presentación. Yo no soy para seis puntos y cinco puntos que me pone todos los sábados de su vida. Creo que mi arte y mi talento, el que tengo, el que Dios me dio porque no estudié nada, está muy garantizado que al país le gusta. Y que él me califique con cinco o seis es un desdichado. Me molestan los comentarios, por ejemplo, se mofa de mi dentadura, me dicen que son blanco water, después dijo de que me había puesto un hilo dental, me molestan mucho. Y por si el maquillador y jurado no entendió, un desafiante chibolín habla claro y directo. Lo que sí yo te puedo decir es que yo estoy esperando el que termine el gran show para que ustedes y el país vean el gran show que yo le voy a hacer a él. Peor, los cuatro pelos que le quedan no les va a quedar. Y te lo digo, ojalá que estés viendo, porque me imagino que tanto bebes el sábado que jamás vas a poder ver el programa temprano. Tú no tienes idea, cuida esos cuatro pelos. Bien dicen que guerra avisada no mata gente. Y parece que Andrés Hurtado Chibolín ya tiene en mente qué hará tras su repentina e inesperada partida del gran show. El artista no se llevó la ansiada copa, pero a sus 50 años demostró que aún puede bailar y actuar como en los viejos tiempos. ¡Bien! ¡Wow! ¡Baletazo! ¡Diez! 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 ¡Espectacular, señores!